Nueva jornada de pérdidas para el IBEX 35 que no consigue recuperar los 10.000 puntos. Los analistas técnicos de Bolsamanía nos dicen que el soporte realmente importante para el selectivo español aparece en los mínimos del lunes negro en 9.500 puntos. Si pierde este nivel de precios, los analistas de Bolsamanía afirman que se podría abrir la caja de Pandora en la bolsa española. Esperemos que este nivel de precios aguante a corto y medio plazo en el IBEX 35. En cualquier caso, las perspectivas técnicas para el selectivo español se han deteriorado bastante en las últimas semanas.